Fue en otra vida Fue en el frente, mil espadas por doquier Bienvenido dijo ella, yo te cuidaré Oh mi bella, me cubriste con tu piel Oh mi bella, me enseñaste a querer En ti Dios se hace presente Yo te amo a ti mujer Su sonrisa era tan dulce Como suave era su piel Eran tiempos borrascosos En que el hombre era cruel Vestimentas desgarradas Sangre y polvo por doquier Bienvenido dijo ella, yo te cuidaré Oh mi bella, me cubriste con tu piel Oh mi bella, me enseñaste a querer En ti Dios se hace presente Yo te amo a ti mujer Yo te amo a ti mujer Esa mujer brilla tanto como el sol y las estrellas Oh mi bella, yo no sé que es lo que tiene el tumbado de esa doncella Oh mi bella, sufrí las inflemencias, la guerra, el hambre y el horror Para vivir, para vivir, para alcanzar y tocar con ella las estrellas Oh mi bella, nunca se arrepentirá Valió la pena luchar y esperar por ella Oh mi bella, me tiene el ojo la forma en que camina esa trigueña Oh mi bella, como se sufre, se llora y se padece la guerra Oh mi bella, como se sufre, se llora y se padece la guerra Oh mi bella, tú y yo, tú y yo, almas gemelas Oh mi bella, pero qué rico y sabroso que baila ella Oh mi bella, solamente esperaba que Dios me hiciera una señal Oh mi bella, de que la conocí, de mi corazón es dueña Oh mi bella, pegadito pa' aquí, pegadito pa' allá, esa es mi bella Oh mi bella, siempre yo supe que al final del camino estaba ella Oh mi bella, siempre yo supe que al final del camino estaba ella Oh mi bella, siempre yo supe que al final del camino estaba ella Oh mi bella, siempre yo supe que al final del camino estaba ella